vivimos en europa pero somos cubanas y cubanos rebeldes y patriotas luchamos contra el injusto bloqueo que sufre nuestro país y del 20 al 22 de octubre nos reuniremos en milán italia en el encuentro europeo de la inmigración cubana para defender nuestra cultura nuestra identidad y nuestra soberanía apúntate rápido toda la información en cuba información punto tv venga a decirle a mr. Trump stop the blockade cuba